Se veían las barricadas, la famosa quema de contenedores, gente contándonos qué más estaba en Cataluña, que parecía que nos estaban hablando ya de un país en guerra, nos estaban contando una guerra por la tele, silenciando, sin embargo, todas aquellas concentraciones, todas las movilizaciones que se hicieron en apoyo, en defensa al pueblo catalán, en defensa de las libertades y las advertencias que se hacían desde muchos colectivos con el recorte de libertades que suponía todo lo que estaba sucediendo en Cataluña y que, como bien dice Xavi, nos va a afectar al resto, a todas las demás que no estamos allí. Y, como ejemplo, el comunicado más valiente, más claro que encontramos es el de la PAC, de la plataforma Antidesahucios, que se sacaron el mismo día de la sentencia alertando de esta pérdida de libertad, en el que se preguntaban en ese comunicado, penar con prisión a personas por ejercer sus derechos, es sedición manifestarse para desobedecer una orden judicial, que hizo entonces edición concentrarse para parar un desahucio. Y esta es la pregunta que muchas nos hacemos a raíz de todo esto y sobre lo que queremos reflexionar ahora. Que Marina nos cuente cómo fue recibida esta sentencia desde los movimientos sociales catalanes, qué tipo de respuesta dieron y cómo están las cosas allí. Y también con Nacho que nos diga cómo se ve desde movimientos como la PAC, todo esto que está pasando en Cataluña, todo este aumento de la represión, desde el mundo de la cultura también, si hubo una respuesta, si la respuesta fue bastante clara y hasta qué punto desde este ámbito también se pueden posicionar o se atreven a posicionarse. Porque el mundo de la cultura todos esperamos que sea crítico, que sea reivindicativo y eso también conlleva unos riesgos, unos riesgos personales para el artista, para el artista porque si hablamos de pérdida de derechos, de pérdida de libertad, también se arriesgan. Tenemos ejemplos, todos se nos viene a la cabeza, Pase, la insurgencia y muchos otros que están ahí. Y también, bueno, laboralmente. Porque si es algo que comen, pues también el marcarse o el tener una oposición muy significada puede suponer también que se veten determinados medios, cancelaciones de contratos y, bueno, pues casos como el de Willy Toledo, ¿no? Y finalmente, pues Xavi nos hará un análisis desde el ámbito jurídico y legal de todas estas consecuencias que pueden ser ahora a raíz del famoso delito de sedición. Bueno, voy a ir dándoles la palabra, primero a Marina, después a Nacho y por último a Xavi. Vale, buenos días, muchas gracias por invitarme. Primero voy a presentarme un poco, ¿vale? Porque creo que es importante que contextualicéis un poco desde dónde hablo. ¿Vale? Yo soy vecina del barrio más pobre de Barcelona, un barrio que nació gracias a las migraciones del sur del Estado español, principalmente también de Galicia. Es importante ver esto porque existe una contrapropaganda de que el movimiento independentista es un movimiento burgués. Entonces es importante a veces situar quién es esta persona que me está hablando, ¿no? Bueno, para explicar y para entender la respuesta a la sentencia en las calles de Cataluña, tenemos primero que hacer una breve pincelada, empezando con el uno de los dos. ¿Por qué? Porque hay un concepto importante y es que, y todas las que somos activistas sabemos, es que la lucha educa. Es decir, la respuesta a la sentencia no fue una cosa que surgió así de golpe, sino que viene por un proceso que es el que estamos viviendo en Cataluña que hace falta explicar, ¿no? Este proceso empieza en el uno de octubre, y el uno de octubre cuando la gente se organiza para permitir el derecho a votar, el derecho a la autodeterminación, se producen dos nuevas concepciones generalizadas entre la sociedad. La primera es una ruptura con el régimen del 78. O sea, ahí la gente, después del uno de octubre, la gente empieza a visualizar que esto no es tanto en relación al gobierno, que no es tanto una cuestión del PP o por un partido político, sino que es un problema estructural en el régimen del 78. Por lo tanto, esto le da herramientas a la gente para empezar a cuestionar cosas del sistema más allá de una injusticia momentánea u otra, ¿no? También la gente empieza a plantearse una segunda idea, que es cómo la autoorganización es capaz de desbordar las instituciones. O sea, lo que pasó en el uno de octubre en Cataluña fue un ejemplo de autoorganización brutal. Es decir, cuando nosotros decimos que el uno de octubre no había sido posible sin la autoorganización, no es porque sea una frase linda de decir, es porque realmente es así. En el distrito de Nubarri, tres días antes del referéndum, el 70% de las escuelas no estaba garantizada su apertura por la Generalitat. Se abrieron las escuelas gracias a que la gente las ocupó y gracias a que los bomberos, fuera de sus horas laborales, vinieron a abrir las escuelas. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice eso? Realmente, si la gente no se hubiera organizado, no habría abierto el uno de octubre. O sea, la Generalitat no fue quien organizó. Bueno, puso mecanismos de organización, pero se hizo efectivo gracias a la autoorganización. Entonces, el uno de octubre se produce una ruptura de esquemas. La población, mucha población que no era activista, pues ahí pasa una ruptura de esquemas que tiene que llenar con algo, ¿no? Con algo. Entonces, la gente empieza a autoorganizarse de forma más permanente lo que llamamos los CDR, los Comité de Defensa de la República. Yo recuerdo el día 2 de octubre, después de una jornada del 1 de octubre, que os podéis imaginar todo el cansancio, no dormir, la presión, la tensión y todo, 2 de octubre, organizamos en un barrio, ¿eh? Un barrio migrante, pobre, bla, 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 bla. El primer CDR había abierto y no cabíamos en el centro social. O sea, la gente estaba fuera del espacio y Rubén, tú has estado en el centro social. Es grande. La gente tenía que esperarse fuera, preguntando, oye, ¿qué se ha decidido al final, no? Entonces, la gente busca respuestas y las busca construir colectivamente. Y allí se producen algo.